Así como Ucrania encontró en países de Occidente, tal vez como los europeos occidentales y como los Estados Unidos, una alianza militar, por su parte Rusia también está haciendo lo mismo, pero con países euroasiáticos y algunos latinoamericanos como Brasil. Es por eso que recientemente el presidente ruso Vladimir Putin, lo tenemos en pantalla, abogó por intensificar la cooperación económica y comercial de la Unión Económica Euroasiática. Y atención con esto, porque habla también de socios de América Latina, entre otras regiones del mundo, como alianzas con los países del BRICS, por ejemplo, que aquí, para tener una referencia más cercana, incluyen a Brasil, por ejemplo. Explicó que tiene en mente socios en América Latina, Asia, el mundo árabe y África como asociaciones multilaterales con los BRICS. Por cierto, los BRICS destacó formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La post-soviética Comunidad de Estados Independientes y la Organización de Cooperación de Shanghái. Dijo, es importante continuar con la formación de tratados de libre comercio con países interesados y, entre otras cosas, invitarlos a utilizar de manera conjunta la infraestructura de pago internacional disponible para los cinco miembros de estas organizaciones. Bueno, definitivamente un llamado más que interesante para varios países del mundo. Habrá que ver si efectivamente se concreta esta alianza y se encuentran en estos países la posibilidad de avanzar en términos de comercio internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!